¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí celebrando el DC Fandom. Celebrando estas historias, estos personajes que tanto nos gustan. Y para eso decidimos reunir a un equipo de verdadero fanáticos de DC y de sus personajes. Yo estoy acá porque mi personaje favorito es Flash, entonces califiqué así de una. Tenemos un grupo bastante variado. Tenemos aquí a nuestra Lucía Agosta. ¿Cómo estás, Lu? Contanos, ¿cuál es tu personaje favorito de ese? Yo siempre fui fan de Hiedra Venenosa o Poison Ivy. Me gusta mucho desde siempre. Me encanta la versión de la serie de Harley Quinn. Es espectacular. En el equipo también tenemos a Maka Luna, que me parece que va un poco más por lo clásico. ¿Verdad, Maka? Sí, sí. Yo soy un poquito más clásica. Muy clásica, diría yo, porque mi favorito es Superman de toda la vida. También la tenemos a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Contanos, ¿cuál es tu personaje favorito de ese? Hola, chicos. ¿Cómo están? Acá muy contenta de sumarme a la llamada. Y mi personaje favorito desde siempre es Wonder Woman, o como la conocemos por acá, la Mujer Maravilla. Está ahí arriba en el podio y después todos los demás. Tenemos también un invitado súper especial. No sabemos cuál es el personaje favorito, así que le vamos a preguntar en este mismo instante. ¿Cómo estás, Andy Muschietti? ¿Qué tal, muchachos? Bueno, nada. Primero, gracias por estar aquí. Mi personaje favorito de DC ahora es The Flash. Pero crecí leyendo los cómics de Batman y Superman en mi kiosco de barrio. En esa época eran los ochentas, así que los cómics que te llegaban eran los que te llegaban. Era una editorial mexicana que se llamaba Novaro. No sé si ustedes se acuerdan. Ustedes son muy jóvenes para eso. Pero era una especie de mezcolanza donde los cómics no llegaban en orden o por lo menos esa es mi impresión. Ahora en retrospectiva yo compraba lo que llegaba y disfrutaba de las historias como llegaran. Y muchas veces venían en cómics con el título de Batman, venían historias de The Flash, así mechadas. Y así fue como conocí al personaje. Mis comienzos con los personajes de DC fueron por los cómics. Le doy cómics de mi hermano. Y justamente le doy cómics de Flushman. Es como lo conocimos en Argentina en una época, The Flash. Estoy seguro de que mucha gente allá en Estados Unidos no tiene idea. Y le parecería ridículo justamente que se llame Flushman, por lo que significa. Pero la verdad que las historias estaban buenas. Obviamente el personaje desde lo visual siempre me llamó la atención y por eso fue ahí donde empecé. ¿Crees que un poco llegar a dirigir una película de DC es como un sueño hecho realidad? ¿Nos contás un poco cómo fue? Sí, para mí Flash es una especie de desafío en varios aspectos. O sea, es un desafío profesional llegar a contar la historia de un personaje, de unos personajes más importantes del universo de DC. Por otro lado, a nivel personal, es para mí una oportunidad para reconectar con las emociones vividas de chico, de la infancia. Que son cosas que se te quedan pegadas en el corazón de una manera que no suceden. De la misma manera cuando eres adolescente o adulto. Así que esas dos cosas son como mi paso inicial a pegarme a este proyecto. Y después encontrarme con una historia genial, que es la historia de Flashpoint. Empezar a hablar con el estudio y con la escritora, con Cristina Hudson. Y encontrar cosas en la historia que dispararon mi imaginación y mis ideas y mis ganas de llevar esta historia a la pantalla. Hay varias cosas que a mí me interesan en todas las historias. Y cuando llega el momento de hacer una película pienso mucho en ellas. Y una de las cosas que esta historia tiene es un drama humano muy profundo y muy complejo. La historia del drama de Barry Allen. La historia en sí explora poniendo el trauma en el medio de la trama. O sea, no es una historia de orígenes. Nuestra versión de Flashpoint pone ese episodio original dentro de la historia. Y lo hace parte de la trama principal. Hay un viaje emotivo que se expresa a través de una aventura épica. Que a mí me entusiasma muchísimo. Y por otro lado es una historia de viaje en el tiempo. Un time travel story que a mí siempre me entusiasmaron muchísimo por las oportunidades que tiene. Me parece que está buenísimo explorar eso. A todo el mundo como espectadores nos da mucha curiosidad ver qué otras posibilidades podrían existir en este universo que es tan grande. Y ahora que tuviste la oportunidad de conocer un poco más sobre Flash, ¿no? Gracias a este proyecto. ¿Qué es lo que más te gusta de la personalidad? De Barry particularmente. Bueno, que llega siempre tarde. Eso es algo que a mí, con lo que yo me identifico mucho. Porque yo tengo ese problema. Llego siempre tarde. Y después es un personaje que a mí me parece que es introvertido, ansioso, nerd. Son todas características de una personalidad con la que yo me relaciono. Y es un tipo con un gran corazón también. Es un personaje muy humano. De todos los superhéroes que uno conoce, más identificables, porque justamente tiene un lado humano muy presente. Es un tipo que lucha por la justicia habiendo experimentado la injusticia en carne propia. O sea, la muerte de su madre es una especie de incidente original o inciting incident que no muchos superhéroes tienen. Así que eso lo hace muy especial, porque conoce la injusticia en carne propia y su lucha por la justicia es un tema muy personal. Quería preguntarte, ¿cuál te parece que es el aspecto más difícil de llevar al cine de Flash? Bueno, justamente son esos problemas. Todos los problemas requieren una solución. En mi experiencia, en lo que va de este desarrollo, una de las cosas que encuentro más problemáticas es el efecto colibrí. Un tipo que va súper rápido y que hace las cosas súper rápido. Que muchas veces es linda con la comedia. Y es algo que yo quiero evitar. Y lo he visto varias veces en otras encarnaciones de Flash. Cuando hacen el tipo, lo hacen correr a toda velocidad, en cámara rápida. Me parece ridículo. Entonces, es un problema, pero es una oportunidad para crear una solución visual que a mí me entusiasma mucho. Es lo que hacemos los directores. Básicamente encontrar soluciones visuales a problemas conceptuales. Para mí es ese. El problema más serio, pero más divertido, es lidiar con eso. Con el efecto colibrí para que no sea gracioso, para que no veas a un tipo corriendo a toda velocidad. Pero bueno, como ya hemos visto en otras películas, hay. Como hemos visto en Justice League, hay un desarrollo. Hay una mirada en cámara lenta, que es entrar en la supervelocidad y ver cómo todo se paraliza. Esa es la parte más interesante de su supervelocidad. Es mucho más interesante que verlo hacer cosas desde la perspectiva humana. La perspectiva del speedster es mucho más interesante. Es una historia compleja, tiene muchas escenas. La acción determina que a veces lo tenés que ver haciendo cosas súper rápido. Y yo eso lo acepto y le doy la bienvenida. Y nada, me entusiasma, me divierte encontrar esas soluciones. Cada escena va a tener una manera distinta de encarar y de solucionar. Está buenísimo eso, saber que va a cambiar un poco lo del efecto colibrí, que vamos a poder ver otra forma de los superpoderes de Flash, de la que estamos acostumbrados a ver. Y también me interesa mucho esto de la visión desde él. O sea, que todo se ralentiza y que de repente vemos todo desde el punto de vista de Flash. Sí, total, me parece interesante esto que decís, Andy, porque es verdad que medio que ya estamos acostumbrados a un estilo visual cuando hablamos de personajes que se mueven rápido y todo eso. Entonces ya es interesante saber que vamos a ver un cambio respecto de eso y que va a ser algo nuevo. Así que estamos súper expectantes de eso. Volviendo específicamente a Flashpoint, porque creo que es una de las historias más populares de Flash, ¿no? Y de las más importantes, decías que va a tener como centro esto del trauma y también creo que a muchos les llama la atención por lo que significa esa historia para el universo de DC en sí, ¿no? Porque cambia muchas cosas. ¿Qué crees vos que es lo que hace que la gente se sienta tan atraída a esa historia y que la hace tan popular? Para mí es lo mismo que tienen toda o la mayoría de las historias de viaje en el tiempo, por un lado, que es poder solucionar un hecho del pasado y reajustar la realidad o el tiempo presente, cambiar el pasado para tener otro presente. Me parece que eso es el gancho principal. En el caso de Barry es evidentemente evitar el asesinato de su madre, pero tiene ese elemento que es tan excitante para las audiencias, que es lo va a poder hacer. Es algo que a todo el mundo nos gustaría hacer y cuando lo ves en una película es una gran experiencia, una gran aventura. Tal cual, Andy. Y recién nos contabas un poco de tu infancia, bueno, tu relación con los cómics y eso, y nos gustaría volver un poco a eso y saber más de tu relación con los personajes de DC. No sé si te acordás que acá a fines de los 80 daban los superamigos en la tele. Sí. También en la misma época estrenó Batman en el cine. ¿Cuál era tu relación en ese momento con los personajes? Vos y tu hermana miraban la serie, fueron al cine. Mi primera relación con cualquier cosa de DC fue Batman, la serie. La serie con Adam West. Ese fue mi primer Batman y lo tengo ahí en un pedestal. Además era muy divertido, era una experiencia. Yo lo veía, te digo, en esa época eran blanco y negro. Pero ustedes son más jóvenes, así que no lo vieron en el plano y negro. Igual era un Batman más psicodélico, más divertido. Súper psicodélico, agogó, bailaba en el Watusi. Y cosas que eran como muy inocentes, que la ves ahora y tenían un diseño un poco torpe. Había un tono como risueño, casi como muy exacerbado y expresionista. Pero, viste, los comparás con los héroes o con los físicos de los superhéroes de hoy en día. Y era, claro, Adam West era un tipo fornido, pero no era musculoso. Entonces tenía el calzoncillo por acá, viste, la medio panzón. Pero lo tengo en el corazón, mucho. Y esa era una serie construida con un cliffhanger al final de cada capítulo. Lo cual te enganchaba muchísimo. Y nada, es una serie que la seguí viendo. Después, muchos años más tarde, la volví a ver en color. Esos grises se transformaron en violetas y morados y rojos intensos. Y entendí por primera vez el uso del humor. Para mí era algo orgánico y normal cuando la vi por primera vez. Y después, cuando la volví a ver años más tarde, me di cuenta que había un tono y una propuesta, una visión. Que era muy jugada para la época. Porque tampoco era que los cómics de la época fueran en tono de comedia. Y Batman, la serie, era prácticamente una comedia constante. Y contanos si en ese momento, además de los cómics, coleccionabas algo más, algún juguete. O si tenés alguna colección ahora, si sos de coleccionar. Ustedes quizá no lo conocen, pero había una serie de muñecos que tenían alambre adentro y estaban hechos de goma. Entonces no eran articulados con articulaciones. Eran básicamente muñecos de goma con un alambre. Y vos los ibas posando, pero eran redondos las articulaciones. Divertidos, pero frustrantes. Al final se rompía el alambre, el brazo ya no se doblaba más. De eso tengo recuerdos muy vívidos, de jugar con esos muñecos. Me disfracé de The Flash también. Tendría 7 u 8 años. Tenía mis botitas pampero amarillas. Y el pasamontañas rojo. Que eran como los dos elementos básicos de un disfraz exitoso. Además eran elementos que todos los chicos tenían en esa época. Los inviernos en Argentina eran muy duros. Bueno, con respecto a los juguetes, yo también tenía, con mi hermano los teníamos todos. Yo tenía a Harley Quinn y a Hidra Venenosa. Y en un momento que además coincidió cuando salió Batman 4, la de Schumacher, poníamos a los muñequitos en un vaso y los congelábamos en el freezer. Y después los disfrutábamos como descongelándolo. Y jugando a que, bueno, estaba Mr. Ice haciendo el truquito de congelar los muñequitos. Y con respecto a villanos, hablábamos de qué nos disfrazábamos de algún villano también. Y qué villanos, cuáles son tus favoritos de DC y cuáles nunca te convencieron tanto. Probablemente Gatúbela sea una de mis favoritas, quizá por la impronta tan fuerte que tuvo la serie cuando yo era chico. De leer los cómics, hay uno que se van a cagar de risa, pero es el villano que es imposible de pronunciar. Es Mr. M. Skip... ¿Qué? Ah, ese no lo tengo ni ahí, ¿eh? Era un villano que yo lo vi en uno de los cómics de Superman. Es una especie de engañador profesional que tenía el poder de distorsionar la realidad. Y era como una especie de duende, como leer pechón con un sombrerito. Y tenía un nombre imposible de pronunciar. Y la única manera de neutralizarlo era conseguir que él diga su nombre al revés. Desde toda mi experiencia con los cómics de chico, es una de las que más me quedó. Y me parece uno de los villanos más ridículos y simpáticos. Groth, el gorila, me parece alucinante. Porque es un mono que tiene poderes mentales. Es uno de los que me cae más simpáticos. Creo que además DC tiene grandes villanos. Nos dejó, pero de todo y para todo. Y además villanos terroríficos. De esos que decís, uy, me cruzo con este en Gotham y la verdad cruzo de calle, ponele. No la pasaría muy bien. Tomando un poco eso, de hecho, por ejemplo, mi villano favorito de DC es El Acertijo de Wittler. Me encanta, siempre me gustó. Y después sí, ya voy a caer un poco más en lo obvio. Aunque en realidad no le están dando tanta atención como deberían. Me gusta mucho Lex Luthor. Me parece que es un personaje súper interesante. Así que me gustaría también ver más de él. Te quería hacer una pregunta súper importante. Todos los hinchas de Independiente están seguramente esperando. Si ya pensaste, ¿qué guiño vas a meter en la película de Flash? No, todavía no lo pensé. Pero si ves el traje de Flash, es todo rojo. Así que va a ser muy fácil. No, va a pasar. Si pasa, va a pasar a último momento. Y casi como pasó con It, lo del mate. Iba a hacer un detalle y terminó en las manos de Stephen King. Y se lo terminó tomando, pero no era la idea al principio del día. Bueno, Andy, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla genial. Y te queríamos preguntar, ¿cuándo vas a volver a la Argentina? Así te podemos abrazar y seguir hablando de todo esto. Me encantaría viajar antes de filmar. A mí en Buenos Aires me encanta volver todo el tiempo. Tengo muchos amigos allá y familia. Así que desearía poder volver en un par de meses antes de que la producción arranque. Así que nada, espero que así sea. Bueno, te esperamos, Andy. Sí, total. Bueno, Andy, muchísimas gracias y buena suerte. Gracias a ustedes. Chau. Chau, chau. Chau.